19, 19, 19. ¡19! Ah, mira, parece mayor, ¿verdad? Parece más de 19, la verdad. Te pondría unos 20 y pico, 23, así, ¿eh? Gracias por decirle viejo, gracias, gracias. No, pero mira, los chicos más viejos es como el vino, ¿no? Caroline, ¿tú opinas lo mismo? A mí me gustan mayores. Ahí está. Ok, ok, ok. De esos que llaman señores. ¿Podrías estar conmigo, Caroline? Disculpa la pregunta. Si estuvieras soltera, ¿no? Claro, obviamente. ¿Qué edad tienes? No, primero no, por la edad. Ahora sí me dices si tuviéramos la misma edad. A ver, ¿qué edad tienes? 19. Ahora tengo 19, exacto. La vamos a retomar la Caroline de 19 años. ¿Cómo pensaba esa Caroline? No, tendría que ser menos, porque nunca me han gustado ni siquiera los chicos de mi edad. Mayor. A ver. Cuando tenía un novio de 19, yo tenía 16. La caralía de 16, sí. ¿Ya tenías tatuajes? A los 14, tío. A todos esos no. Primero. No estarías comiendo por los otros. Caroline, ¿tú te gustaban los chicos malos, entonces? No. ¿Qué ha pasado con ti? Y no, 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 no estaba con chicos con los que tenía tatuajes, porque siempre he tenido una idea de que el chico malo te iba a hacer sufrir. Y andas en moto también. ¿Te ha dicho moto taxi? ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Porque yo siempre he sido así. Y aclaro para... En moto. ¿Pero qué tipo de moto? ¿Moto lineal o moto taxi? Claro, yo tuve una moto lineal. No, moto taxi no me gustaba. Ah, ya. Dije, soy conero, pero no hace sufrir. Andaba en moto lineal, con tatuajes, con todo ese look de chico malo. No, no, lo había visto y había dicho, me va a hacer sufrir. Ah, mira. Ok, ok, ok. Muy bien, muy bien. Dijo que no, entonces. Con moto taxi, como... Ya, ya, ya se pende. El moto churro. El moto taxi, no, ¿cómo era? ¿Dónde se subía el picolazco, Joel? Taxi churro, taxi churro. El taxi churro. Con todo el emusión. Ums, ums, ums. Ya, ¿y cuál es tu dilema, amoroso? A ver.